¡Suscríbete al canal! 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 A Venezuela, a Venezuela, yo le he contado a él y a ti, donde quiera que he ido, que es el primer país que yo visité en mi vida, la primera vez que monté un avión a los 27 años fue para volar a Caracas, esa Caracas de 1990 era una cosa maravillosa. Bueno, vamos a hacer algo porque ya la gente debe estar comiéndose las uñas para escucharles cantar en vivo, nosotros Karen y yo nos vamos a quedar para el regreso de escuchar Yo Regresaré. Ya estamos de vuelta con más de Chaten por Megatel. Gracias.